Aunque usted no lo crea El socialismo Es una pregunta que tenemos que hacer ¿Qué es el socialismo para usted ahora? Para mí El comunismo El que el propio Marx Se definió como comunista La palabra socialismo marxista Es un equivalente a comunismo La palabra socialismo marxista Es equivalente a comunismo El socialismo El comunismo El que el propio Marx Se definió como comunista Aunque usted no lo crea